Mi Buenos Aires, siglo 31, ya verás, renaceré, renaceré, renaceré. Hoy que Dios me deja de soñar, a mi olvido iré por Santa Fe, sé que en esa esquina vos ya estás, toda mi tristeza hasta los días. A semejanza de otras noches, a semejanza de otros gritos, a semejanza de otros cantos, a semejanza de otras lunas, a semejanza de otros sueños de construir continuamente. Renaceré, renaceré, renaceré. Gracias. 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 Gracias.